¡Hola! ¿Cómo les va, querida gente, queridas mujeres? Tengo el juego paradito, si me he parado parece que tengo un rulero acá arriba. Bueno, no es nada, hay cosas más importantes de la vida. Bueno, hoy es un día muy especial, creo, creo que es hoy, y si no es hoy, es como dice el dicho, todo el año es Navidad. Hola, pero como todo el mundo se está, yo llegué hace dos días de España y vine por temas de trabajo, ya lo saben ustedes, lo dije como 50 millones de veces. Vuelvo a repetir, tengo el desfile el 6 de abril, 6 de abril, 6 de abril, y mi show de música, el performance, el 23 y 24 de abril, que obviamente siempre está inspirado en mujeres. Toda mi vida fue una inspiración por las mujeres, y la mujer más importante de mi vida, obviamente, fue mi madre. Eso no quita que todas ustedes, mujeres a las que quiero, y a las que conozco y me tratan tan bien, no a las que me tratan mal, a las que me tratan tan bien, que son la mayoría, el 99%, sean mis fuentes inspiradoras. Pero bueno, esto va dedicado a mi madre en especial, que fue quien me parió, quien me crió, quien me hizo, quien me gestó, y que hace mucho tiempo no la tengo. Pero bueno, en el Día de la Mujer, que seguramente es hoy, o mañana, o pasado, o antes de ayer, o siempre, quiero decirles en esta grabación Fat in Casa, como decía mi vieja italiana, Fat in Casa, quiero decirles a todas, a todas, a todas, a todas las mujeres por igual, clase A, B, C, rubias, altas, flacas, gordas, lindas, no lindas, no tan lindas, depende de lo que sea para ustedes lindo, que tengan realmente un lindo, un lindo Día de la Mujer. La Mujer, una mujer libre, una mujer fresca, una mujer bella interiormente, bello es lo que interiormente es bello, decía Kandinsky, así que le deseo a todas por igual, seriamente, de que hoy le regalo, toma, a ustedes, ahí va, una de mis rosas sin espinas, que saco de mi cuerpo, no puedo bajar más porque no me gusta tanta pavada, pero quiero desearles a todas las mujeres que tengan realmente un hermoso día, hoy día domingo es, pero bueno, que sean felices, hagan lo que quieran, pórtese mal, pórtese bien, sean felices, no se dejen manejar, no se dejen dominar, sean libres, usen su femineidad y no su feminismo extremo, la femineidad arrasa, arrasa barreras, abre montañas, abre el mar, como Moisés, la femineidad es algo que Dios les ha regalado y que tiene un poder que muchas no saben utilizar, pero usenlo, feliz día de la mujer, chicas, chicas, señoras, señoritas, nenas, niñas, bebés, abuelas divinas, hermosas, abuelas, y bueno, nada más, simplemente que tengan un día hermoso, le doy otra rosa de mi cuerpo, ahí está, ahí, me la saco, ahí, 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 besos, las quiero, pero no se olviden de ir a mis shows, que está en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, saquen las entradas porque los shows que yo hago son especialmente inspirados y dedicados a las mujeres, chau, Roberto Piazza desde mi trono en Limouson de Buenos Aires por unos meses más, besos, chau.